Adjetivo. Clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. Que funciona como adjetivo. Del adjetivo o relacionado con él. Cosa que existe solo en otras o por otras y no tiene existencia independiente. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!